Un minuto con Gustavo Andrés de La Luna de la Esperanza de Cali. ¿Cuáles son los retos que deja este encuentro sectorial de jóvenes por la Asociatividad Solidaria? Bueno, a partir del día de hoy esperamos que los proyectos y procesos de la juventud a todo el nivel nacional puedan salir a flote, puedan tener la capacitación y cubrir todas sus necesidades para poder sacar esos procesos adelante y que la juventud y la población se sientan beneficiadas de verdad por procesos que salen desde ellos y para ellos. Así es, la Asociatividad Solidaria es con los jóvenes y con las jóvenes.